¡Muy buenos días a todos! Bien, bueno, pues parece ser que Bitcoin sigue en ese movimiento que nos va aburriendo. Ahí nos siguió hasta aquí, ahora se ha perdido un poco esta senda. Pero bueno, también dijimos que podía venirse abajo directamente. Esta zona no sería mala, es decir, la zona es aproximadamente 52.500, ¿vale? Que muchas veces sí, yo sé que cometo el error de decir de aquí a aquí, no digo las cifras, que es un buen soporte. Además nos coincidiría con la línea de tendencia aproximadamente. Sabemos que todo es una zona, como dijimos y decimos continuamente, no son puntos exactos. Pero aproximadamente los 52.500 puede ser un muy buen punto para venir a apoyarse y salir a la alza. En vez de irse más aquí, aquí ya subió, intentó decir que este movimiento lo podríamos tener ya desgastado aquí. Y lo que es la caída que decíamos en el dibujo, porque esto era algo aproximado, aunque se vino muy gemelo. La verdad es que se ha venido, vamos. Venir a apoyarse aquí. A mí me gustaría, yo sigo insistiendo en que a mí me gustaría que vienes a apoyarse esta línea de tendencia. Porque saldría con más fuerza, con más frescor, volviendo a testear. Es decir, porque esta resistencia, tener en cuenta, que aunque no fuera tan importante como esta otra, evidentemente, era el máximo anterior. Esta nos mandó, fijaros que la vinimos, tocamos. Anteriormente, fijaros aquí, vamos a abrirla. Tuvimos este toque, que nos mandó y fuimos hacia arriba. Bajamos, hizo de resistencia. Bajamos, hizo de resistencia. Y ahora la hemos pasado, y aunque hubo este microtest que no llegó a ir, no se ha testeado. Esto, esta zona, de los 52 mil y pico, 51 mil y pico a 52 mil y pico, no se ha testeado. Entonces, que caiga, testee, si es buena, irá a la alza. Si no es buena, pues ya sabemos que mínimo anterior, fijaros en algo interesante que dije anteriormente. Vamos a comparar este movimiento con este movimiento. Y es que este movimiento, bueno, es que en cuatro horas se ve mejor. Pero bueno, no importa. ¿Veis esta mecha que hizo aquí? Y salió, tiene un mínimo, un mínimo inferior y un mínimo paralelo a este anterior. ¿Vale? Uno, dos, tres puntos. En este caso, hemos tenido un mínimo. No con esa mecha, pero bueno, tuvimos un mínimo. Un mínimo, si ponemos este por medio, venga, vamos a hacer que este, esta primera onda, un mínimo. Luego hemos tenido un mínimo inferior, un mínimo inferior. Y ahora nos faltaría ese mínimo paralelo que tuvo aquí, no lo hemos tenido. ¿Vale? Que, ¿cómo se cumpliría? Pues si perdiéramos esta línea de tendencia y bajáramos a esta otra. Yo no lo veo. No lo veo porque el mercado está bastante fuerte. Y, a ver, necesitaba, cada vez que tenemos una subida, aunque esta no ha sido tan fuerte como esta, ¿vale? Ni esta fue tan fuerte como esta anterior, por eso esta corrección fue más fuerte, esta fue más chica y esta más chica. Ahora bien, todo esto entra dentro de un movimiento también importante, que es el semanal. ¿Vale? Que también tenemos que ir vigilándolo. Nos fijamos, si vemos también, como los picos semanales, pom, pom, se van cumpliendo. Ahora se ha acelerado. ¿Vale? Un poquito la caída en semanal, pero viene muy bien. También, que en semana recargue pilas es buenísimo, pero seguimos estando con bastante fuerza de mercado. En cualquier momento puede pegar un latigazo y también en cualquier momento puede terminar de seguir, puede seguir corrigiendo. ¿Vale? Entonces, semanalmente, esta zona de los 41.000, 42.000 es muy importante. Esta otra zona de resistencia que hemos tenido aquí, muy importante, que aunque la pasásemos aquí un poquito, ¿vale? Esta otra anterior, bueno, tampoco es que haya sido, ¡buah! Hemos hecho aquí el récord mundial de pasadas. O sea, se ha pasado un poquito, pero bueno, no deja de ser un nuevo máximo. Pero no es un máximo como este, de aquí a aquí. Es nada. Una pijadilla. Pero claro, es que esa pijadilla nos lleva de los 57.000 y pico a los 62.000 y pico. Es decir, son con 5.000 dólares de diferencia. Que no es tan mal, pero claro, ya 5.000 dólares no es un porcentaje tan interesante en Bitcoin. ¿Vale? Pero bueno, volvamos a nuestra realidad casera del día a día. Y de momento lo que estamos dibujando en cuatro horas es eso. Dijimos que podía bajar, subir, bajar, apoyarse en línea y luego ya empezar a subir. Es lo que buscamos, es lo que queremos. Si además lo hiciera en este punto, ¿vale? Igual que vimos el punto del día 15, cómo hizo que empezase a bajar. Lo teníamos marcado con bastante anterioridad. Este punto, este cruce, son importantes. Una resistencia horizontal. O sea, un soporte, perdón. Vamos a ponerlo en color verde. A ver. Vamos a ponerlo en verde, que te quiero verde. ¿Vale? Esto es verde, esto es verde. Este vamos a ponerlo en rojo. ¿Vale? Porque es resistencia. Que yo lo puse en verde porque era en principio objetivo. Pero ahora he llegado al objetivo. Si no se ha pasado, es resistencia. ¿Vale? Ya tenemos resistencia. Tenemos un soportito. Pues es más estrecho. Tenemos un soporte un poquito más importante. Por eso es más gordo. Entonces, si no pasamos de ese, bueno, y seguimos para arriba. Y esta vela de cuatro horas resulta que empieza hacia aquí un Takahashi o Hoshimori. De esos, ¿cómo se llame? Y empieza a tirar hacia arriba. Oye, fantástico. ¿Qué tiraba arriba? Más fantástico todavía. Es lo que queremos todos. Pero, pero, a mí me gustaría más que fuera pum, 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 pum. O pum, 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 pum. Pero un poquito más rápido porque hay veces que te desespera Bitcoin. Pero es lo que tiene Bitcoin. Hay que tener paciencia. Lo de siempre, ¿no? El dinero pasa de los pacientes a los y pacientes. Pues eso. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Y después, un poquito más de paciencia. Y tener en cuenta que todo esto que está bajando es un intercambio. Fijaros, ¿cómo ha subido el volumen en la zona? Ya había bajado bastante. Fijaros, en esta pequeñita, esta pequeña decoración cuba aquí, bajó bastante el volumen. A mí es algo que yo me gusta ver bastante porque, claro, cuando un volumen baja tanto, a mí no me convencen los movimientos, ¿vale? De hecho, es lo que yo decía, que este movimiento anterior, vamos aquí, tiene toda esta corrección, vamos, corrección, consolidación, ¿vale? Tiene bastante más volumen que este otro de aquí. Fijaros, ¿vale? Esto es importante vigilarlo de vez en cuando. Entonces, si esto ha tenido menos volumen, puede ser porque hay menos oferta o porque el precio no es interesante. Con lo cual, tiene que lateralizar más tiempo. Aunque no está mal el volumen, o sea, no digo que sea malo, ¿vale? Pero vamos a verlo en semanal. Cómo ha ido el volumen bajando, que es lo que yo quiero que veáis. ¿Veis? Cómo en semanal el volumen ha ido bajando y el precio ha ido subiendo. Esto no es muy bueno. ¿Vale? Entonces, hay que verlo con varias perspectivas. Desde que empezamos el año, empezamos el año aquí, con un volumen muy, muy interesante. Cada semana ha ido bajando, ¿vale? Estamos en Bitstamp. Vamos a ver qué nos dice Coinbase. Igual, que ha ido bajando, aquí se ha estabilizado un poco. Esta semana, estamos a mitad de semana. Vamos a ver cómo termina. ¿Vale? Bitcoin contra el euro, pues tres cuartas de lo mismo. Como es Coinbase, el volumen va a ser muy similar. ¿Vale? Los futuros del CME, igual. Empezar el año con un gran volumen y poco a poco ha ido bajando. Esto no es bueno. Necesitamos que haya alguna semana que rompa esto. Es importante. Para poder volver a la alza. Entonces, esas son las cosas que no me gustan. De, de, del movimiento. ¿Vale? O sea, mirad este movimiento antes de romper aquí a la baja. Cómo fue bajando. No tiene nada que ver, ¿vale? Este volumen con ese. Pero simplemente para que lo veáis. Nada más. O sea, yo no estoy comparando ni mucho menos esto con esto. ¿Vale? Y como no tenemos aquí datos del 17. Pues no lo podemos ver. Pero, como aquí sí los tenemos. ¿Vale? Podemos verlo. Fijaros. 2017 empieza aquí. Y, bueno, el volumen más o menos. Aquí hay una caída de volumen. Y aún así, sigue subiendo. Es decir, que no es algo que sea definitivo. Es que el volumen va a caer. No tiene por qué. No tiene por qué. Porque de repente el volumen se despierta. Por lo que sea. Y sin comentarios. ¿Vale? Todavía no hemos tenido una corrección de este tipo. 40%. Como esta. Sí hemos tenido de este tipo. De este tipo. ¿Vale? Hay una pequeñita. ¿Vale? Esas sí las hemos tenido. Pero esta no. Esta es del 30 y tantos por ciento. Vamos a ver qué tal va. Aquí estuvieron bastante separadas las correcciones. Y aquí están un poquito más juntas. Aunque no lo parezca. Un poquito. No, tampoco demasiado. Entonces, bueno, está bien. Está bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí están durando mucho menos. Dos semanas. Una semana. Una semana. Y aquí. Fijaros que teníamos aquí un mes y una semana. Aquí tenemos un par de semanas. Una semana. Tres semanas. Dos semanas. Duraban. Estaban durando más las correcciones. Con lo cual, esta parte horizontal que hacemos aquí, hacia abajo, cada onda, digamos, estaba bastante bien marcada. No digo que esta no lo estén. Pero, ostras, estamos muy, 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 muy a tope. Muy fuertes y muy brutal. Total. Luego, en cuanto a la fuerza de mercado. Fijaros. Es muy grande, ¿vale? Toda esta zona es grandísima. En cuanto a cuerpo, ¿vale? El cuerpo que tiene todo esto. No es comparable con todo esto. Fijaros que aquí fueron picos, caídas. Picos, caídas. Picos, caídas. Picos, caídas. Es decir, está siendo mucho más sostenible todo esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque está mucho más repartido. Bitcoin está mucho más repartido que entonces. Entonces, para mí, ¿cómo puedo hacer yo toda esta lectura? ¿Vale? Incluso desde aquí. Desde el final del cripto invierno, cuando empezamos ya más o menos a subir, hasta aquí. ¿Lo puedo comparar con todo esto? Sí, claro. Es decir, yo tengo un primer bloque de recuperación, que es este, esta subida. ¿Vale? Toda esta subida. Y esta zona horizontal es igual que toda esta subida y esta zona de aquí. ¿Vale? Es muy similar el movimiento. Ahora, me quedo aquí más o menos apalangado y aquí tuvimos un pico rojo por la crisis. Cosa que no tuvimos aquí. ¿Vale? Entonces tuvimos una subida y, bueno, viene una parte un poquito más chunga, más parada. A partir de aquí empieza la subida. Y tenemos uno y dos picos. Pues aquí tenemos la subida y tenemos uno y dos picos. ¿Qué significa? Que tenemos que bajar para ir al por el tercero. Como pasó aquí. Tenemos que bajar para ir, coger mucha fuerza, coger impulso. Con el tirachín, no es que yo digo que se recarga. Empieza a tirar la goma hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hace ¡bam! Y después de una subida tan potente, viene una caída también muy potente, 40%. ¿Vale? Por eso, yo soy de la opinión de que al presidente del movimiento hay que tener un poquito de cuidado. Ya no por lo anterior, ¿vale? Sino por la subida que llevamos, que ya empieza a ser cada vez más importante. No sé cuánto va a ser la corrección. La siguiente, no tengo ni idea. Ya estamos viendo que de las tres que hemos tenido de momento, cada vez son más pequeñitas. Porque la subida cada vez ha sido más pequeñita. También, bueno, el movimiento correctivo es un poco más pequeño. Entonces, yo el siguiente movimiento de espero es bastante importante. Entonces, para mí, yo no sé la gente cómo está midiendo, dónde estamos. Yo creo que hay gente que mide que estamos desde julio. Yo creo que estamos en esta zona, en abril 17. Aunque nosotros estemos a principios de marzo. Es decir, como que esto, este lleva un mes de adelanto sobre este año. ¿Vale? Más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno... No solamente por fechas y por tiempos, sino por movimientos, ¿vale? Del mercado. Es lo que yo veo, ¿vale? Me puedo estar equivocando como me he equivocado 20.000 millones de veces, ¿vale? Pero yo, en base a eso, es en lo que, de alguna forma, intento adivinar cosas. Del pasado. Que no tienen por qué dibujarse igual aquí. ¿Vale? Pero bueno, comportamientos anteriores nos pueden dar lugar a movimientos actuales que podamos, de alguna forma, entender o ver que realmente, pues sí que tienen su razón de ser. ¿Vale? La vela de momento de cuatro horas que estamos haciendo, que a la que quedan, nada, tres cuartos de hora, está siendo buena. Lo que decíamos, puede ser un harami. Si cierra por esta zona o cierra incluso aquí. ¿Vale? Sin mecha. Aunque cierre con mecha sería un harami igual, ¿vale? Será fantástico. Eso quiere decir que para una tendencia a continuación al CISTI puede irse a dar la vuelta. Y a ver si conseguimos tocar aquí. A mí me gustaría ver un movimiento tocar aquí. Aunque luego vinieramos abajo, no importa. Me gustaría ver que viene otra vez a tocar la resistencia anterior. Porque sería muy buena señal. Sería muy buena señal. Y ya os digo yo, para mí el mercado está muy, 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 muy fuerte. Con muchas ganas. Yo veo todos los días muchas noticias positivas. Y bueno, creo que está todo siendo bastante bien. Bien, volviendo a este seguimiento de que estamos, bueno, que estamos, que estoy yo, por lo menos haciendo de Ethereum contra Bitcoin. Porque seguimos diciendo que tenemos aquí un doble suelo y que esta línea de tendencia la vamos a pasar. Y que vamos a hacer un pullback para salir hasta esta zona. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si eso se cumple. Si de momento las medias están empezando a cruzarse. Están empezando a hacer cosas interesantes. Entonces, la siguiente media que se va a cruzar, que ya lo va a hacer, si no lo hace hoy, porque si sube hasta aquí, como está subiendo, hasta la zona de los 32.427, lo hará mañana. Si no, cae un poquito. Pero bueno, esperemos que no, que siga subiendo. Puede ser bastante bueno. Puede ser bastante bueno que haya ese cruce. Aunque no, insisto, en los cruces de medias no quiere decir nada. Aquí tenemos un cruce negativo. Y este cruce negativo se ha producido porque el precio ha bajado. Pero son simplemente indicadores. ¿Vale? Y bueno, a ver si realmente pasa esta línea de tendencia. Y esperamos a que llegue a esta zona. Porque lo que se produzca en esta zona. Va a ser, todo esto es una carrera de altcoins. De altcoins que puede dar lugar a cosas muy, muy majas. Bueno, pues de momento, en el resto de mercados, el SP500, ahí está, pues castigándose un poquito. Está fustigando un pelín. Claro, qué curioso, ¿no? Ahí, para abajo, tenemos... A ver... New York todavía está... Todavía no tenemos datos. ¡Ay, qué pena! El Nasdaq, ahí está... Bueno, lateral, tampoco está... Hay que tener en cuenta que estamos en una zona de esos máximos. Entonces, bueno, demasiado que esté haciendo esta zona aquí. Una onda, otra onda, otra onda está ahí. Pues bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo ha terminado? Bueno, ¿cómo va a terminar? Queda una hora y media todavía de mercado. Rojito, pero igual. Estamos en una zona de intentar recuperarnos de... O sea, que si perdáis, máximos, máximos, máximos. Siguen subiendo, sigue entrando dinero en las bolsas. Es increíble. A pesar de eso. 8600 puntos. O sea... La leche que nos pegamos. Pero claro... Hablan de recuperación económica. Por esta... De esta opción. Porque ya estamos aquí. O sea, estamos a punto de cogerlo. Pero que esto es mentira. O sea, esto de hace un año. ¿Vale? Esto es mentira. O sea, esto es recuperación económica para las empresas. Para la gente de la calle. Ya sabemos lo que hay. Pero bueno, hay que seguirlo. Tampoco... Tampoco vamos a negar la evidencia, lo que hay. Y el euro ya estamos en... 46.261. Qué barbaridad. Línea de vida. De Bitcoin. La tengo aquí en el euro marcada. Porque si os fijáis. Es una línea paralela. En las cuales este movimiento que es súper guay. Subida. Corrección. Subida, corrección. Subida, corrección. Subida, corrección. Se mantiene dentro de una línea... De un canal paralelo. Cuando sale del canal paralelo hacia arriba. Fijaros en la opción que da. Luego vuelve. Y una vez que pierde ese canal paralelo. Cripto invierno. Se recupera. No se pudo. Esto es del verano. Del 19. Y para abajo. Intentamos... Cuando intentábamos ir otra vez a la parte baja de esa línea. Nos pegamos el osteón del bicho. Pero... Va a ser después. Ya estábamos en ese nivel. Ahora ya lo hemos recuperado. La cuestión es... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar posteriormente? Estamos yendo a la parte de arriba. Fijaros que... Vamos a ver. Aquí. Vamos a ponerlo así. Vamos a estirar esto hasta donde tiene que ir. Ahí. ¿Vale? No. Va un poquito más. Ahí. Ese es su sitio. Y por debajo. Vamos a estirarlo también. A ver. El punto de referencia es ese. Vale. Ahí. Vamos a ponerlos. Ahí. Vale. Fijaros. ¿Dónde estamos? ¿Vale? Estamos a punto de llegar a la parte superior del canal. La última vez que se llegó a esa zona. Cuando... Bueno. Nos fuimos para abajo. Pero. Me refiero. Antes de salir disparados. Se pasó. Vamos a ampliar lo que pasó aquí. ¿Vale? Se superó. Se apoyó. Se superó. Y fue casi a otra vez apoyarse. Y salió disparado. No sé si el ciclo va a ser similar. Ni se va a parecer. O estoy diciendo una auténtica tontería. ¿Vale? Pero yo lo veo ahí. Esto es en euros. ¿Vale? Pero bueno. Que da igual. Que si lo pones en dólares es igual. Es lo mismo. Pero a lo mejor estoy diciendo una auténtica tontería. Pero. Yo lo tengo ahí. ¿Vale? Y a mí me funciona. Entonces yo como. Como a mí me funciona. Pues yo os digo las cosas que a mí me funcionan. Cardano. Como está. Madre mía. Cardano está. Vamos a poner esto en automático. Es que. Está impresionante. Impresionante. O sea. Y así va a seguir. Pues que bueno. Aquí. Tenemos un hombro. Una cabeza. Y si hace un hombro. Pues se puede venir aquí. Si se viene aquí. No sé. A lo mejor. Habría que. Que poner algo. Pero bueno. Ya veremos. Si se viene aquí. Es porque Bitcoin ha salido disparado. O sea. Si cumple este hombro cabeza. Y hace aquí otro hombro. Y se viene aquí abajo. Es porque Bitcoin ha salido disparado. Así que los que estén en Cardano. Oye. Oye. Yo que sé. Yo solo lo digo. Yo no sé si va a hacer lo que va a hacer. Basic Attention Token. Sigue batiendo récords. Así que. 1,10. Que barbaridad. Bueno. 1,9 creo que ha llegado. O 1,8. No sé cuánto. El high es. 1,08. 5,198. O sea que. Tremendo. Y esto es en euros. Claro. Hoy yo lo tengo en euros. Porque a mí me interesa ver bat en euros. O sea. Yo no sé. El dólar está muy bien. Pero. Pero para. Para otras cosas. Así que bueno. De momento. Vamos a volver. A nuestra vela de 4 horas. No sé. Es que a mí me encantan las 4 horas. Parece que. Que tiene ganas. Quedan 35 minutos. Vamos a ver cómo cierra. Y si. Empieza a cerrar hacia arriba. Y a hacer este caminito. Pues bien. Y si se viene a hacer este caminito. También. Son las dos probabilidades. Siempre hay. Siempre puede lateralizar. Ya. Esto nos da igual. Lo importante es que cuando llegue a esta línea de tendencia. Si es que llega. Vale. Puede ser un punto muy interesante. Hay que vigilar. Los mínimos. Posibles. Donde está la línea de tendencia. Cada. Cada movimiento. Están 52.272. Y a medida que va. Más a la derecha. Pues sube. Y bueno. Pues vamos a ver qué sorpresa nos da. Vamos a ver si hay alguna cosa. Pues a lo mejor al final del día. Hacemos otro vídeo. Así que. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!